Paz de Cristo. Amén, amén. Paz de Cristo. Estamos contentos en esta tarde porque Dios nos permite, como cada lunes, compartir un estudio con ustedes y le voy a pedir, hermanita, que salude, preséntese. Amén, amén. Paz de Cristo, primeramente, le damos muchas gracias a Dios, pues, por permitirnos entrar hasta la preciosa y hermosa comodidad de sus hogares. Y le damos muchas gracias a Dios, pastor, en este día porque el tema está muy bonito. ¿De veras cuál es? Toda la mujer sueña con un castillo, pastorcito. Oh, pues, de eso se trata, ¿verdad? Sí, y cuando su amado le concede ese sueño, wow, tiene un hogar con plenitud. Se siente realizada, pero mire, estoy muy contento en esta tarde porque nos acompañan los hermanos Rodríguez. Amén, Paz de Cristo. De la bella ciudad de Oakdale. Amén, amén, amén. Preséntense, por favor, hermano. Paz de Cristo, yo soy el hermano Elías Rodríguez, venimos de la ciudad de Oakdale. Vivimos en Waterford y nos hicieron la invitación el pastor y Carmona y estamos muy agradecidos de estar aquí. Somos un matrimonio, como pueden ver, diverso. Yo soy de la ciudad de México y mi esposa es nacida aquí en Estados Unidos. Y si quieres decir tu nombre. Yo soy hermana Kimberly, esposa de Hermana Elías. Pues, gracias a los hermanos que invitan para participar en el estudio de ustedes. ¡Yay! Hermana Kimberly, ¿dónde creció usted, hermana? Pues, creció en San José. Ok. Aquí en California, en el área de la Bahía. Ok. Y fue a la escuela allí en San José también, hermana? Aparte que sí, y luego en Modesto. Ok. En un cristiano. Escuela. Escuela privada. Oh, está bien. Y, este, platicando con el hermano me dijo que su papá, por motivo del trabajo, en una ocasión fueron a El Paso, Texas. ¿A qué parte de Texas, hermana? Pues, El Paso, Texas. No, no me recuerdo muy bien dónde. ¿La ciudad? Ajá, sí. Ok. Porque yo conozco bien El Paso, Texas y todos los alrededores de ahí. Sí. Antón y Nuevo México. Me pensé que es el frontero y luego ahí está la planta donde estaba trabajando. Él no me recordaba muy, muy bien. Ah, muy pequeña. Sí. Bueno, este, pero saben que también, saben, hermanita, que los hermanos, ah, tiene, el hermano tiene sus papás en Aguascalientes y nosotros somos de Aguascalientes. Y dice, qué consecuencia. Señor hace las cosas como con un propósito, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Oh, sí. Sí. Y han ido a Aguascalientes, ¿verdad, hermano? Sí, hemos ido a Aguascalientes, ya es tercera vez que vamos a Aguascalientes. Entonces, gracias a Dios, hubo la oportunidad de, hace seis años que Dios me otorgó mis papeles, ¿no? Yo te, no, estaba aquí sin papeles, gracias a Dios me otorgó mis papeles y entonces le dije a mi esposa, te voy a llevar a México como debes de, como lo debes de conocer. Amén. No por el video, no porque te contaron, sino que te voy a llevar y te voy a llevar a Aguascalientes. Amén. A comer la nieve de guayaba que pasan allá muy ricas. Muy ricas. En Calvillo. En Calvillo, exactamente. Sí. No, hermano, Aguascalientes tiene lugares, municipios muy bonitos como el de Rincón, el de Calvillo, ¿verdad? Sí. Y acá en San Pancho, las carnitas y chulada. Sí, sí, sí. Pero vamos a entrar al tema en esta tarde, mire, díganos el texto, por favor, hermana. Amén. Primeramente, estamos en el matrimonio en Cristo, se disfruta, pero sin Cristo. Se padece. Oh, ya los hermanos también saben, ¿verdad? Amén. Pero sin Cristo. Se padece. Sí, el texto clave para este día lo encontramos en Josué 24, 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ay, chula. Qué bonito, ¿verdad, pastor? Sí, esta escritura siempre sobresale en el libro de Josué y muchos la conocemos. Pero mire, me voy a regresar poquito para definir qué es un castillo. Ok, muy bien. Un castillo es una fortaleza y está rodeado de varios elementos. Por ejemplo, tiene muralla. Tiene que estar amurallado porque un castillo lo que refleja o significa es seguridad. Claro. En ese castillo cuando usted está ahí, entonces está seguro, es un lugar seguro. Le digo, está rodeado de murallas, de baluartes, aún de pozos y porque todo eso le ayuda a que no sea tan accesible. Si bien el enemigo no es fácil que tenga acceso al castillo. Así es en el hogar. Tiene que estar uno rodeadito, como dijo el Señor Jesucristo, le dijo en el capítulo 15 de Génesis, le dijo a Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón va a ser grande. Amén. Imagínense hermanos tener como escudo a Dios. Chulada. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Sí, sí. Sí, sí. Pero este, Josué fue un gran líder. También. Amén. Él introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida. Ajá. Sabemos la historia, ¿verdad? Moisés lo saca de Egipto, pero él no, no introduce al pueblo por algo que desobedeció poquito cuando le dijo al Señor, háblale a la roca, háblale a la roca y le pegó él, ¿verdad? Y, pero Josué sí lo logró y él nos da la receta de cómo convertir nuestro hogar en un castillo. Guau. Yo y mi casa, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ante todo, obediencia a la palabra de Dios, ¿verdad, pastor? Porque si ponemos atención en Josué, uno ahí nos está diciendo también, Dios le está diciendo a Josué, que no se apartara este libro de la ley de él, que meditara en este libro, que día y noche meditara y que no se apartara de él. Le dice, y entonces vas a prosperar tu camino y todo lo que hagas te va a salir bien. Es lo que también le está diciendo. Entonces, no por nada Dios lo prospera. No, tiene, hay condición. No se aparte de, de, de tu boca el libro. Medita en el día y de noche. Exactamente. Y para poder a construir un castillo, necesitas tener una fortaleza grande contigo. ¿Y cuál es esa fortaleza? Nuestro Señor Jesucristo y la palabra de Dios. La palabra de Dios. Sí, claro. Bueno, en primer lugar, la familia necesita un buen líder. Así es. Amén. Josué, como cabeza de familia, eligió dirigir a su, a su familia por ese camino. De que él y su casa iban a servir al Señor, ¿verdad? Amén. Para que tu hogar, tu hogar se convierta en un castillo en donde more el rey de reyes y señor de señores, se necesita cuatro expectativas. ¿Se fija, pastor? Aleluya. ¿Nos puede decir la primera, hermano? Claro que sí, se debe de haber emoción. Aleluya. Esta buena. Emoción, claro. Una casa sin emoción, una casa fría. No. ¿Quién quiere llegar? No. Nadie. Nadie quiere llegar donde hay emoción, donde hay calorcito, donde sabe que están sus hijos esperándolos, su esposa, su comidita caliente. Nadie quiere llegar a un lugar sin emoción, ¿verdad? Exactamente. La emoción es algo temporal, que surge temporalmente, de repente, pero ayuda mucho porque el siguiente paso de la emoción sigue la pasión. Amén. Y la pasión, sí, le dura hasta un mes. Pero todo comienza con la emoción, hermanita. Sí, no se emocione. Que dijo el rey David, mi corazón y mi carne. Ajá, cantan. Cantan. También, cantan a Dios vivo. Se necesita porque... Emoción. Sí, como los indios, ¿verdad? Y él sí se emocionaba tanto, pastor, que danzaba abiertamente al público. Sí, sí, él dirigía la fiesta, la danza. Ajá. Pero mire, este, mi corazón y mi carne, los indios, hermano Rodríguez, el amor indio es que él sabe que ama a la esposa, pero no, nunca le dice que la ama. No, sí, sí. Guarda sus emociones, no las demuestra para nada, pero la mujer necesita que le demuestre las emociones, que le, te quiero mucho, mami, está muy chula. Y luego viene la pasión, ¿verdad? La emoción y la pasión. Oiga, pastorcito, ¿ese indio no explotará? Pues si se guarda todo, un día va a explotar, un día va a explotar. Puede tronar, sí, truena. Puedo, díganos la definición, ¿debe de haber emoción, hermano? Debe haber emoción. La arquitectura es un arte de emoción y pasión. Un castillo bien diseñado puede provocar emociones al que lo construye. Entonces, lo que nos dice ahí, básicamente, es, tu castillo va a representar tu emoción. Como lo decores, como lo adornes, las escrituras que pongas en tus paredes, las cosas en que, lo primordial en una mesa, ¿qué vas a poner en una mesa? O en aquella mesita bonita, ¿vas a poner un carro de carreras? ¿O vas a poner la foto de tu esposa, de tus hijos? ¿Vas a poner una escritura? Entonces, así como lo adornes, va a representar, es tu castillo, va a representar tus emociones. Exactamente. Exactamente. Y su personalidad, lo más importante, ¿verdad? Sí, lo más importante. ¿Vas a poner un caballo allí? No, pongan la foto de la hermana. Bueno, la emoción, hermana, es crucial a la hora de crear arquitectura. Ok. Se necesita. Se necesita. Cuando un edificio resuena emocionalmente con sus ocupantes, el mensaje que el arquitecto pretende transmitir a través de su trabajo es que se viva en ese lugar seguro, tranquilo y feliz. Fíjese, se fija, tiene que darle seguridad a los hijos, tiene que darle tranquilidad a sus hijos, para que esos hijos puedan ser felices junto con la mamá. Y la mamá también tiene que dar eso para que los hijos puedan ser felices con el papá. Y así, sucesivamente, viene el mismo texto que dijo Josué. ¿Qué dijo? Y en mi caso se le damos a Jehová. Sí, ¿verdad? Sí, pastor. Sí, bueno, es que lo que pasa, hermanita, es esto, miren, que el esposo tiene que ser el líder, porque Josué era el líder. Y tiene que agarrar ese lugar. Sí, el esposo. Ajá. ¿Pero se lo andan puchando siempre en todo? No, pues así no. No, porque las mujeres, ellas tienen muchas capacidades, ¿verdad? Sí. Y se reconoce, se admira. Ajá. Porque si no admira uno la capacidad, entonces es uno como, entra como el machismo, ¿verdad? Y no la valora y no aprecia lo que le dio Dios. O sea, porque sí tienen, pero el hombre tiene que, que la mujer se sienta segura como que es su protector. Amén. No tengo que estar como, bueno, tengo compañeros que a veces están preocupados. ¿Qué estará haciendo mi esposa? No me contesta. ¿Qué estarán haciendo mi hijo? Ya me habrá agarrado las llaves del carro. Entonces, cuando uno tiene esa, le da esa estabilidad a su esposa y planta su simiente de la casa. En la palabra del Señor, entonces, como dice, mi casa y yo serviríamos a Jehová. No tenemos que, podemos salir y tener esa seguridad de que las cosas están en las manos del Señor. Ay, qué bonito, qué bonito. Y es lo que estamos hablando en el castillo. El castillo es protección, es una fortaleza. La fortaleza que explicó. Pero en la vida del cristiano, el fundamento es la palabra de Dios. Ay, me. La presencia de Dios en ese lugar. De otra manera, como dijo el hermano, no hay ese fundamento, ese cimiento, esa fortaleza, ese castillo, ha sido invadido por el enemigo y ha dividido todo. Exactamente. Ha traído temor, desconfianza. Exactamente. Todo lo demás. Pero la clave está en lo que dijo Josué. ¿Qué dijo Josué? Yo y mi casa serviríamos a Jehová. Amén. Ya, es que si se, pero la hermana es que si no se nos olvida. No. ¿Qué dijo? A ver. A ver, yo y mi casa. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Muy bien, gloria a Dios. Hermana Kimberly, ¿cuántos hijos tienen ustedes? Tres. ¿Tres? Tres varoncitos o dos. No, dos hombres y una mujer. Ok, ¿cómo se llaman, hermana? El primero es Elías, el segundo es David y la tercera es hija y este Ashley se llama. Ok. Ok. Elías, David y Ashley, Dios les bendiga. Ya, ya, ya. Gracias que nos prestaron a sus papás aquí. Y los vamos a cuidar bien, no se preocupen. Habla un poquito español. No, sí, habla español bien. Sí, habla español bien. Les inculcamos mucho que... Gloria. Les digo, mira, mijo, si vas a tener... Sé que somos mitad... Ellos son mitad americano y mitad mexicano. Nosotros tenemos ese chiste de que si tienes esa cara en nopal y no vas a hablar español, vas a quedar muy mal. Entonces le digo, ahora tienes que esforzarte y hablar el idioma que yo hablo. Porque yo cuando llegué a este país, pues yo no sabía ni una gota de inglés. Y hasta ahorita todavía pues trato de hacer el esfuerzo. Le digo, mi esposa, tú corrígeme, no te preocupes, corrígeme. Y tú cuando hables español te voy a tratar de corregir también. No, pues se ayudan, se ayudan uno al otro, se ayudan. Pero hermanos, tengo una curiosidad, hermanita. Ah, mira. ¿Cómo se conocieron? Ah, fíjese que cuando después de que nos grabamos en la high school, nos conocimos a una edad muy jóvenes. Fuimos al community college, un colegio comunitario de la ciudad de Modesto. Y yo estaba agarrando unas clases de arte culinario, que es para ser cocinero. Y mi esposa estaba agarrando unas clases de child development, también que es para ser maestra de niños chiquitos. Entonces nos conocimos ahí. Y yo en ella miré algo que dije, ella no dice ni una mala palabra. Ella se ve muy bien, muy arrecatada. Es americana, sí. Todos sabemos que a veces en la cultura americana son un poquito alocados. También no es el paso, sucede en nuestra cultura. Pero sabe una persona que cuando usted tiene al señor y mira otra persona que tiene al señor y que tiene cuidado en la forma de hablar, en la forma de vestir, en la forma de actuar. Entonces yo la miré y yo dije, wow, ella no es como el resto. Ella tiene lo que yo tengo y yo quiero de eso que... Entonces la conocí y nos conocimos así en el colegio en el mil... En el dos mil veinte. Sí, ¿verdad? ¿Hace cuatro años? No, no, no. En el dos mil. En el dos mil, ¿verdad? No, uno. Dos mil uno. En el dos mil uno, ajá. En el dos mil nos conocimos y en el dos mil uno nos casamos. Oh, glorioso. Entonces tenemos ahorita veintidós años de casados. Gracias al señor. Sí, aplauden. Quiero también mandar un saludo a su pastor, al hermano Sanabria. La esposa, la primera dama. Dios les bendiga, pastor. Es mi amigo. Amén, sí. Buen nombre. Sí, amén. Y hermana, ¿usted fue, creció en la asamblea o después? No, no. Este, bueno, pues mis papás son bautistas. Bautistas. Ajá. No, pero no hay muy seguido que ya, este, vaya en iglesia o así, no. Ok, ¿no son muy activos? No, no están muy activos. Ok. Sí. Y, pero usted ya estaba en la asamblea. Sí, yo estaba, pues yo asistí a la iglesia con mis papás. Íbamos con, en la ciudad de Oakdale, en la iglesia del pastor Manuel Cáceres en ese tiempo. Ah, sí. Y, este, y ahí asistíamos y la empecé a llevar. Le digo, ¿quieres acompañarme a la iglesia? Dice, sí. Yo estaba acostumbrada. Yo iba, ok. Y la llevé y se quedaba mirando. Entonces, dije, a ver si no se espanta, ¿no? Porque a veces la gente que viene de fuera y miran el poder del Espíritu Santo. Se asustan. Y cuando tocan, dice, ay, ¿qué le pasó? ¿Verdad? Se asusta. Y luego, a esa edad, ella tenía, ella tenía 20, no, ella tenía, yo tenía 21, ella tenía 20 años, y éramos muy jóvenes, y yo la invitaba, dijo, ok, vamos. No era un, algo que éramos muy fervientes, ir a la iglesia todos los domingos, pero cuando íbamos, le trataba de traducir, y ella miraba, y empezaba a mirar la palabra, le digo, acuérdate lo que dice la palabra, la palabra es, es lo que nos rige. Sí. El que yo pienso, el que yo creo, me contaron, no te vayas por eso, por eso me gusta esta iglesia, la doctrina apostólica, y este, y empezó a ir, y ya cuando miró la gente que recibía el Espíritu Santo, y le decía yo, mira, aquí dice cómo va a recibir, la gente, mucha gente piensa, pensaba que la gente estaba tomada, que estaban locos, y es lo mismo que sigue empezando ahorita la misma, la gente en estos, en estos días, pero en realidad es el dolor del Espíritu Santo, y así con amor y con paciencia le estuve explicando, y esto empezó a aprender, y gracias a Dios que Dios nos ha mantenido nuestro matrimonio, y hasta ahorita estamos aquí, en luchas y en pruebas, pero como dicen los hermanos, sin Cristo se padece, ¿verdad? Ajá, amén, 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 sí, sí, pastor, ¿usted me da un tiempito? Claro. Ok, primeramente queremos decirle a nuestros amados oyentes, que pronto vamos a tener nuestras conferencias matrimoniales que tenemos cada año, aquí en la iglesia local de Livermore, estas conferencias las hacemos cada año, y toca en esta vez el primer sábado de febrero, es el día 3, ¿verdad, pastor? 3 de febrero, sí. Es el 3 de febrero, vamos a tener 3 conferencias, 3 conferencistas, vamos a tener 3 matrimonios, vamos a tener cuidado de niños, vamos a tener un chef que nos va a cocinar delicioso, por eso esta vez si vamos a estar cobrando lo de la comida, porque vamos a tener un chef profesional, que nos va a presentar una comida deliciosa para esas parejitas, que estén dispuestas a invertir en su matrimonio, queremos que tengan un matrimonio en Cristo disfrutable, que lo disfruten a lo máximo, y para eso tenemos estas conferencias, pastorcito, que muy pronto se llegan. Ay, se viene rápido el tiempo, son todos bien invitados a las 11 de la tarde, ¿no? Por favor, ¿qué les vamos a comenzar? No sabemos todavía de la mañana. A las 10 de la mañana, pastor. Que las 11 de la tarde, las 11 de la tarde ya serían casi media noche, ¿no? Así nos pasa también a mí en mi casa. O sea, no te les miren corregirme, porque yo sé que... Se me bota la cabra, ¿verdad? Andele, como dice el día, uno la riega. La riega, la riega. Pero luego, hermano, este hombre a mí me hace reír todo el día, no, día y noche, día y día y noche. Bueno, es... Dale, pastorcito. Mire, si Jehová no edificar en la casa, en vano trabajan los que la edifican. Amén. Salmo 127, 1. Sí, cierto. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Le voy a hacer una pregunta a los hermanos. Amén. Amén. ¿En qué consiste una edificación, hermanos? Bueno, la edificación es una obra que se lleva a cabo en nuestro hogar con Dios. Y como tal, es como cuando les estaba platicando en un momento que cuando empezábamos a conocernos y la invitaba a la iglesia y le explicaban la escritura como sobre el Espíritu Santo, sobre por qué nos vestimos modestamente, por qué hablar de cierto modo, por qué respetar. Entonces, cuando edifica su matrimonio, desde el noviazgo, como en ese momento éramos novios, en la palabra, entonces eso lo hace uno más fuerte, hace el hogar, hace una casa en un hogar y lo edifica uno más fuerte. Mientras más, se adentra la palabra y dice, no solamente va a ser para mi esposa y para mí, sino cuando vengan nuestros hijos, va a ser también eso la fundación. Amén. ¿Sabes lo que a mí me pasó, hermano? Cuando, pues teníamos, nos casamos nosotros en el 90 y duramos dos años batallando, batallando y después de dos años ya alguien nos evangelizó y nos bautizamos, pero en esos dos años batallábamos, discutíamos y todo y yo no la miraba a mi esposa tan chula, pero ya nada más nos casamos, nos bautizamos y empecé a mirarla muy bonita. Diferente, ¿verdad? Diferente, sí, diferente y cada vez me enamoro más, pero todo esto es por gracia. Por gracia. Por gracia, ¿verdad? Exactamente. Amén. Y muchos matrimonios que no, todavía no han entregado su vida a Cristo, siguen batallando y se miran feos, yo creo, no se miran atractivos, pero cuando llega a la gracia, llega a Cristo, surge un enamoramiento. Amén. Genuino. Genuino. Amén. De darse el uno al otro, ¿verdad, pastor? Sí. Genuino. Genuino. Gloria a Dios. Pero debe haber pasión, hermano, ¿usted cree en esta edificación? Amén, debe de haber pasión. Oh, la pasión viene del latín patior, que significa sufrir o sentir. Cada cónyuge que logra trabajar con su pasión, lo hace. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque siente y disfruta cada proceso, cuando decimos que trabajamos con pasión, nos referimos de poner atención a cada detalle, empeño, esmero, cariño, esto es dar lo mejor de nosotros para el matrimonio. Dios quiere que todos los matrimonios sean fervientes en el espíritu, haciendo las cosas con pasión. ¡Ah, qué chulada! ¡Ándele, ándele! Entonces, es una receta que no tiene pierde, por eso los matrimonios que batallan y no tienen, no se han acercado al Señor, les exhortamos, les recomendamos que se acerquen al Señor, así como el pastor que tienen desde los noventa, desde noventa que tienen su matrimonio y nosotros que desde el dos mil veintiuno tenemos nuestro matrimonio y lo ha, lo ha perseverado el nuestro Señor Jesucristo y más aparte nos ha dado aún más, nos ha enamorado aún más y nos ha cultivado para, 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 para honra y gloria del Señor, no para decir oh mira mi matrimonio, no, gracias a Dios tengo la esposa que tengo, gracias a Dios tengo el matrimonio que tengo, los hijos que tengo, entonces, exactamente, sí, los hijos también que tiene uno porque está basado todo, si uno no es un buen ejemplo para ellos, uno es el reflejo de los hijos, o más bien los hijos. por eso me gustó mucho esta historia, pastor, de Josué, porque si ponemos atención en la historia, él estaba errante, pastor, no tenía él una casa, como ahora la tenemos nosotros, ellos vivían en tiendas, no vivían en casas, so él apenas estaba dirigiendo a un pueblo, a una ciudad prometida, y allí donde Dios les iba a dar, allí era donde él iba a edificar su casa, sí, pastor, entonces, si ponemos atención, nosotros sin Cristo andábamos cerrantes, andábamos navegando, andábamos navegando, pero cuando venimos con Criar Cristo, nos da una seguridad de edificar sobre la roca, edificar nuestro hogar, edificar nuestro hogar sobre la roca, y cuando nosotros edificamos sobre la roca, aunque vengan ríos, tormentas y tempestades, no la pueden tumbar, y me gusta mucho lo que el hermano acaba de decirnos, que es algo que tenemos que disfrutar, disfrutar cada proceso de la vida, no siempre hay cosas buenas, también hay luchas, hay pruebas, pero si aprendemos a disfrutarlo, y tomar la decisión de mi casa y yo, vamos a seguir adelante, sirviéndole a Dios con todo, ¿qué le parece pastor? me gusta, pero no se asusta, nada, bueno, Romanos 12, 11, a ver, ¿qué nos dicen? en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, tiene que echarle uno talentillo, amén, que sea emocionante, a mí el matrimonio me parece emocionante, porque siempre, a ver qué es nuevo en nuestra relación, pero talento bueno, sí, sí, bueno, talento bueno, porque hay veces que las personas dan unas peleas fuertes y agresivas, y después ya se contentan, y viene la pasión de eso que pasó, ¿verdad? pero si nos vamos a algo bueno, a un disfrute bueno, algo con pasión bueno, es bueno delante de Dios. Se vale, sí se vale. Sí. Amén. Bueno, les voy a hacer otra pregunta, ¿eh? ¿Ustedes son apasionados en lo que hacen, hermanos? Amén, tenemos que, porque la pasión es una fuerza que te llena de energía, plenitud, es la materia prima con la que se construye un hogar, entonces tenemos que tener esa pasión, no solamente para lo que nos gusta, tal vez en el trabajo estás, hey, estoy bien apasionado porque soy bien bueno para el chiro, soy bien bueno para, yo trabajo en las carreteras, para poner material en las carreteras, soy bien bueno para el tráfico y control, soy bien bueno para cocinar, soy bien bueno para comer, bueno, eso todo, o sea, entonces en el matrimonio también tenemos que tener ese, tener, ser buenos en el matrimonio y tener esa misma pasión, ¿por qué? Porque queremos que nuestro matrimonio perdure, ¿verdad? Sí. Queremos que nuestros hijos crezcan, ¿verdad? Queremos, queremos prosperidad y van a venir batallas y todo, pero hay que mantener esa pasión. Amén. Porque la palabra que estábamos leyendo al principio también dice, mira que te mando que te esfuerces, que no desmayes, que sigas adelante, entonces sigue escuchando, sabe, sabe que va a haber fuerza, que va a haber, va a haber batalla y que vamos a, tal vez desanimar un poquito porque dice, no, sigue, sigue adelante, te mando que te esfuerces, que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo, nos dice el Señor. Amén. Qué bonito, ¿verdad, hermano? Eso es algo muy bonito, pastor. Y fíjese, fíjese, ¿eh? Fíjese. Dígame, dígame, dígame. Fíjese, fíjese. Fíjese, ellos tienen diferentes culturas. Ajá. Si nosotros batallamos en el comienzo porque los dos somos criados diferentes, somos de diferentes, pero somos los dos hispanos. Ajá. Pero ellos son diferentes culturas. Sí. So, ella ha sido crecida con una diferente cultura y él también. Amén, sí, sí. En todo. En todo. En comida, en todo completamente. En costumbres. En costumbres. Ajá. Ustedes, ¿cómo pasaron esa etapa? Dice que fue, no quiero decir que fue difícil porque cuando hay amor, uno trata de, todo lo vence y uno trata de complacer a aquella persona y si ella, la otra persona está tratando de convencer, como ella, en este caso mi esposa trata de complacer a mí, a su marido y yo complazo a ella, entonces ella no tiene que preocuparse de qué me complace, con qué me voy a comprar, qué me voy a complacer y yo no me tengo que preocupar porque yo sé que mi esposa se va a hacer cargo de mí, al igual que yo a ella. Entonces, sí hay cosas, hubo cosas difíciles donde chocamos, pero siempre en el matrimonio debe haber alguien que sea humilde para decir, discúlpame, tú tienes la razón, no el machismo que dice, no, no, yo siempre tengo la razón y yo lo que digo es va, es lo que va, no, no es eso, la palabra de Dios nunca la va a encontrar que diga eso en la palabra, entonces siempre tiene que haber uno humilde que acepte el error y que sepa que hay que ser corregidos y alguien con gracia que diga, sabes qué, si Dios nos perdona, yo te perdono, no hay problema, entonces siempre tiene que haber esa comunión de, como lo que estábamos aprendiendo la semana pasada de, la palabra dice en el libro de Pedro, demanda al varón amar a sus esposas y a las esposas respetar, entonces si hay esa, como le dicen en inglés, el snow efecto, el efecto de la, de la nieve, de que si tú amas, ella te respeta, si tú amas, ella te respeta, entonces funciona, pero si ya no hay respeto y no hay amor, entonces la cosa va para atrás y va a terminar mal, pero por eso los pastores aquí dicen, deben de, de acatarnos a la palabra y usarla como fundación. Que bonito, ¿verdad hermano? Ese es un consejo muy bonito, que seamos hacedores de la palabra, no solamente oidores, es muy importante hacerla, escucharla y practicarla. Ponerla en práctica. Ponerla en práctica, eso es lo más importante. Hermana, ¿para usted fue difícil, por ejemplo, la alimentación? No. Pues en principio que sí, pero cuando conozco él, después las clases fuimos a la, este. Oh, la taco truck. El taco truck. Ok, le gustaba mucho, la comida mexicana siempre le encantaba. Ok. Le digo, sí me gustan los tacos, pero la chile, más o menos como, le fijé que el que ya tiene un chile de vinagre. Ok. Y muerde uno, le digo, ay, ¿cómo cuando estás moviendo así como picocito? Si no, está muy bueno, pruébetelo, le digo. Ay, pero en ese momento pues estamos. ¿Y los que te enseñé? No, obvio, no. No, amor. Le digo, a lo mejor no. No, pero luego le dijera, muérdele poquito a la punta y le echas el vinagre que sale, le echas en el burrito y no, estaba bien rico, ¿verdad? Y sí, lo peor, digo, mmm, ya está muy rico. Y desde ahí ya me estoy comiendo así. ¡Wow! Pero al principio ya. Como chile, hermana. Ah, sí. Oh, sí. Hermano, entonces usted estaba yendo al colegio para una clase de arte culinario. A ver. ¿Le gusta cocinar a usted? Me gusta la cocina, hermano, y en ese tiempo, este, quería ser cocinero en un restaurante que se llama Cindy's, ahí es de los hermanos Casas. Eso sí. Ajá, y este, y era cocinero, pero en ese tiempo mi esposa le gustaba la comida mexicana, pero no cocinaba. Entonces fue hasta que fuimos a la casa de mis padres y estuvimos viviendo un tiempo con ellos y ahí aprendió mi esposa. Y ella no le dije, oh, tienes que aprender a cocinar, sino salió, todo nació de ella. Oh, qué bonito. Como decimos, queriendo complacer a la pareja. Quería complacer. Y ella hacía, aprendía, se juntaba con mi mamá y este, y empezaba a hacer sus comidas. Y recuerdo que la, una de las primeras comidas le faltaba sal. Pero yo, siempre que hace su comida, me pregunto, yo sé que ella lo hace con esfuerzo, con esmero, con el propósito de complacer. Y le dije, está bien buena, está bien rica tu comida, me gusta. Y hasta hoy en día siempre le digo eso. No, no porque la comida tal vez sea excelente, y sí lo es, pero sí, porque yo sé que al atrás de esa, ella le pone esa pasión a su comida, ese sentimiento. Amén. Y entonces uno apresa esos momentos. Aunque ese día me recuerdo que mi papá me dice, está comido, no tiene sal. Bueno, es que debe existir convicción. Cuando se dice que debe de existir convicción, eso se la cree. Ah. Tiene que creer. Ok, pastorcito. Amén. Sí. Usted se la debe de creer más seguido, cuando le falte sal a la comida. Bueno, la convicción ayuda a superar la resistencia. Ok. Tanto externa como interna. Porque, como le digo, la convicción se tiene que, se la tiene que creer. Amén. Porque la resistencia en una persona. Ok. Es una vocecita que siempre le está diciendo, no puedes, no estás capacitado, tú no estudias para eso, vas a fallar. Y eso es la resistencia, ya sea interna o externa, que a todos nos pasa. Ok. Por ejemplo, queremos comenzar un proyecto o un negocio y la resistencia ahí está, ahí está. Ah. Oh. O un servicio, ¿verdad? De, de varones, de jóvenes. Ajá. Y la resistencia siempre va a estar en la mente. Es, es algo que, que, que existe en todas las personas. Ok. Pero la convicción, eh, en el matrimonio debe estar siempre, yo puedo. Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Dios, Dios es mi, 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 mi ayudador. Y por eso, en un matrimonio es muy importante la convicción. Qué bonito, pastor. Y especialmente porque son ustedes cabeza, ¿verdad? El sacerdote. Ajá. Usted tiene que poner el ejemplo para que sus hijos y su esposa lo sigan, ¿verdad? Sí, hermanita, pero usted tiene que echarme porras. Tú, tú puedes, papi. No te dejes, échale. Amén, ¿verdad? Y uno se siente bien, pastor, porque a veces uno está desanimado. Le digo, porque a veces uno está desanimado, y dice, ay, este proyectito o algo. Y dime, pues, ay, tú puedes, tú has hecho cosas más. Más grandes. Más grandes. Amén. Amén. Que eso sí es cierto, ¿verdad? Amén. Y es bonito que uno tenga ese apoyo. Sí, sí. Bueno, la convicción ayuda a superar la resistencia tanto externa como interna. Amén. La resistencia se presenta en muchas formas. Por ejemplo, pastor. Pero tener una base de convicción nos permite perseverar frente a ella. Bueno, lo que estábamos diciendo, mi mamita, que viene esa vocecita y le va a decir que no puede, que no tiene las capacidades. Ok. Las convicciones sólidas. Ok. Pueden hacer que el cónyuge tenga un sentido de propósito, determinación y resistencia. Wow. También puede generar confianza, motivación y la capacidad de inspirar a su misma familia como pasó con Noé. Ay, pastor, qué chulada. Qué bonita historia la de Noé. Pastor, de toda esa generación no se salvaron más que la familia de Noé. Él inspiró a toda la familia. Un matrimonio inspirando a sus hijos. Qué bonito. No se conocía la lluvia porque Dios había puesto la atmósfera muy gruesa, muy gruesa y producía un rocío y ese rocío regaba todo. Era como un invernadero el mundo. Regaba todo, muy bonito. No se necesitaba la lluvia. Cuando Noé comenzó a predicar que iba a venir un diluvio y que iba a llover agua de arriba, decían, ¿de dónde sacó eso? No, claro, no. Está loco Noé. Sí, recién. Y luego comenzó a hacer el arca y los niños iban a la escuela y le decían, tu papá, y le decían los niños, papi, ya no queremos ir a la escuela, nos hacen mucho bully. Pero dijo él, ahí está lo que le digo, la convicción. Él les dijo, Dios va a destruir todo, pero vaya a creer esta arca. Porque cuando Dios dice una cosa, él no cumple, no miente. Entonces los hijos y la esposa miraron y le dijeron, yo te ayudo, papi. Y comenzaron a edificar entre todos y no les importó el bullying. ¿Y no anduvo puchando a su esposa? No. Ni tampoco la esposa lo puchó a él. Ella le decían, le echaba las porras, pero también le decían, de vez en cuando una torta de jamón, ¿Verdad que sí, hermano? Supongo que sí, sí, claro. Y estaban unidos. Sí, claro. Estaban un equipo, eso. Sí, es que le encuentran la historia, la palabra de Dios, pero detrás de la historia está una vida, ¿verdad? Amén. Así como ustedes, ustedes nos están contando una historia de su matrimonio, pero detrás está todo lo que se lleva a esa historia que nos están contando, ¿verdad? Amén. De igual manera con usted y conmigo. Bueno, ¿cuántos años tienen de casados? Son 22, ¿verdad? 22 años de casados. Sí, nosotros tenemos 34, ¿verdad? Ah, bueno. 34. 34. Pues, este hombre, 100 años duró haciendo el arca. Imagínese, 100 años de casado. No, tenía más de casado, pero de ser el arca, 100 años. Entonces, fue un proceso muy, muy, mucho tiempo, mucho tiempo. Pues, sí. Y, este, por eso le digo, él estaba determinado y tenía esa convicción de que él, Dios le dijo que hiciera un arca y yo la voy a hacer porque Dios me pidió que la hiciera. Amén, así como Josué. ¿Cuántas familias entraron en el arca, hermanita? Una pregunta para usted. Se me dice que fueron cuatro, ¿no, pastor? Pues, en sí, era una sola familia que se componían de cuatro... Parejas. Cuatro parejas, exactamente. Pero acuérdese que un hombre ya teniendo una esposa, una mujer, ya es un matrimonio. Pues, sí. Ya eran... Ya es una familia. Bueno, era... Se considera una familia. Bueno, Noé y su mujer. Claro. Su esposa. Ándele. Sem y su esposa. Ándele. Car y su esposa. Ándele. Y Yafet y su esposa. Bien, bueno, sí. ¿Ve? Y con esas parejas, con esos matrimonios, ¿qué pasó después? Pues, se volvió a llenar la tierra. Se volvió a llenar la tierra. Se fija qué chula da. Uy. Dios es un Dios perfecto que él salva tanto parejas de animales como parejas de matrimonios. Y aquí, otra vez, se vuelve a poblar la tierra de personas. Se fija qué importante es el matrimonio delante de Dios. Súper importante. Y por eso creemos mucho en el matrimonio. Y vamos a seguir, mientras Dios nos lo permita, hablándole a nuestros amados oyentes que los matrimonios son de Dios. Él los ha puesto. Él ama el matrimonio. Porque es lo que hizo en el primera, a la primera creación. Primero fue un matrimonio. Y se fija aquí con Goe. Hermanita, ayúdenos en el cuatro, por favor, hermano. Claro que sí. Se necesita una buena relación. Las relaciones sanas se apoyan en tres pilares imprescindibles. La confianza, el respeto y el compartir. Oh, ya. ¿Qué nos dices de la confianza, hermano? La confianza implica valorar a mi cónyuge y respetar sus sentimientos, opiniones y actividades. No se vaya tan a prisa. Bueno, lo que me recuerda, hermano, es como dijo, como comentó el hermano, como nos compartió. Ok. Este, él respetó y a la hermana le cocinaba y todo, pero hasta la fecha dice que todavía le dice, está muy rica tu comida. Porque eso es, valora, ¿no, hermano? Sí. Sí, hay que valorar, son como, pues, fue nuestro bajo frágil que Dios nos dio y tenemos que, en vez de quebrantarlo, sino adornarlo más, protegerlo aún más, hacerlo más fuerte. Donde tiene su lado fuerte, aún fortalecerlo aún más, diciendo, ¿sabes qué? Estás bien. Estamos bien. Lo correcto es correcto y donde hay que, a veces, corregir, pues, fíjate esto, hay que corregirlo. Pero no es por el mal de uno, sino es para, para, para un reglo del Señor, para el bienestar del matrimonio. Amen, hermano, amen. Fíjese que es muy importante que sepan todos nuestros amados oyentes que la mujer es muy emocional. La mujer así fue diseñada. No la puede cambiar el esposo y no la va a cambiar nunca, porque Dios nos diseñó de esta manera, para poder abarcar muchas cosas a la vez. Por eso somos emocionales, para sentir, nosotros sentimos cuando alguien de nuestros hijos tiene hambre, le pasa algo, está enfermo. Yo, yo puedo sentirlo, y por eso Dios nos hizo con estas emociones, pastor. El esposo nunca va a poder cambiar esas emociones. Por eso es muy importante decir lo que el pastor ahorita está diciendo, la confianza y el respeto, y el compartir. La confianza que nosotros tenemos que darle a nuestras esposas es muy importante, pastor. Porque si ella se dirige a veces con sus emociones, tenemos que dejarla que ella abarque un poquito más también. No, la mujer no es solamente para estar trabajando en la casa, limpiando, barriendo, haciendo comida. No, ella tiene también sus cosas que quiere realizarse como mujer. Hay que respetar eso. Y el esposo tiene que respetar un poquito. Si ella tiene sueños, déjela que los cumpla. Si ella tiene un sueño de estudiar, déjela que estudie. No pasa nada, como dijo el hermano. Él confía en ella. Usted dice, me voy a trabajar hasta por días, y yo creo que mi esposa me está respetando. Amén. Porque usted está plantando lo mismo. Respeto con ella. Entonces, eso es muy importante. Que la dejen a ella también cumplir. Ser ella. Sí, sí, pastor. Eso es muy importante. Pero también, este, ella tiene opiniones. Ajá. Dejala que opine. Amén. Y si sus actividades, como dice usted, si a ella le gusta ir a caminar, le gusta. Amén. Todo tiene su jardín a poder ahí, todo. Déjala, hermano, déjala que se goce. Bueno, el respeto es aceptar tal y como son, sin pretender cambiarse, como dice usted, hermanita. Lo que pasa en la mujer, como dijo usted, emocionales, pero ellas tienen más desarrollado el sexto sentido. Ellas son, le sienten más. Como dice ella, por eso cuando el hombre llega, no sé si le ha pasado a usted, hermano Kimberly. Llega el hermano y usted se esmeró, le hizo la comida, todo y llega él y entonces le dice, siéntate a comer. Y él le dice, ahorita déjame primero hacer unas cosas aquí en la yarda. Usted luego, luego, ya comió, ya comió. ¿Verdad? Porque no las engaña uno. No, es que ella siempre me espera. Siempre me espera. Que si yo no estoy en mi lugar, ahí está esperándome. ¿De veras? Sí. Qué buen día. Digo, cómételo. No, yo estoy esperando. Digo, ¿para qué me voy a esperar? Ahorita con las tortillas o con los niños, algo que me pasó. Digo, no deben que tener que esperarme. Cómételo. Ay, pues es que yo estoy esperando. Digo, pues a ver. Yo siempre la espero a ella. Para comer juntos, sí. Está muy bien. Qué bonito. Sí, pero saben ellas, cuando ya comimos, porque no llegamos con esa hambre. Ajá. Y derechito, y ya, sírmeme, porque tengo mucha hambre. Pero ellas, como todo el día temprano, ya tienen su plan, ellas, de la mañana. Y esperan que no le cambies, no le cambies el plan, hermano, porque entonces afecta los sentimientos de ella. Sí, sí, y más cuando una persona trabaja y ordena todo su, su sketch show. So ella tiene el orden lo que va a hacer cada día, que va a cocinar cada día. Y cuando pasa esto, pues, porque usted no se come las enchiladas que le hicimos, pues entonces va a decir, planeando toda la semana para hacerte tus enchiladas y el día que te las hago no te las comiste. No te las comiste. Sí, sí, venga, pastor. Bueno, hermanita, por otra parte, respetar implica apoyo emocional. Ok. Y reconocer los puntos de vista y los sentimientos del uno hacia el otro, utilizando una comunicación abierta. Ahí está la clave. Sí, la comunicación, ¿verdad, pastor? Sí, todo está en el diálogo. Ajá. Es definitiva una relación sana. ¿En definitiva, pastor? En definitiva una relación sana es aquella en la que ambos pueden sentirse libres para expresar aquello que necesitan sin temor a ser juzgados por su cónyuge. ¿Por qué? Bueno, lo que nos dice Mateo 7. ¿Qué nos dice Mateo, pastor? No juzguéis para que no seas juzgado. Ah, ándele. Ya. Con eso, ¿verdad, pastor? Sí. Y luego, pastor. Bueno, este, pero me gusta mucho la comunicación en las parejas, una comunicación abierta, siempre. Porque aun cuando hay una discusión, hermano, tiene uno que, a ver, vamos a platicar qué pasó aquí. Y lo que va a ayudar siempre va a ser el diálogo. Sí. El diálogo, exactamente. Sí, es muy cierto. Y nunca apuntar con el dedo, pastor. Porque eso es como juzgando a tu pareja. Ya. ¿Verdad? Cuando estás hablando con ella, no la apuntes. Es como estar en dos diferentes equipos. ¿Verdad que sí? ¿Qué lo estás separando? Si Dios nos puso en el mismo equipo, en un matrimonio, lo que te afecta a ti, me afecta a mí. Exactamente. Exactamente. Debemos de bajar nuestra espada y decir, ¿sabes qué? Vamos a trabajar para el mismo propósito. Ajá. Amén, señor. Amén. Me gusta eso, ¿eh? Me gusta, me gusta. Bajar la espada y... Sí, porque a veces uno ganda todo el día con su espadita y, bueno, no físicamente, pero emocionalmente. Emocionalmente. Sí, de que me faltó respeto y algo no hizo bien y yo ando con mi espadita todo el día y bien cortante a todo lo que diga, a todo lo que haga. Pero no se trata de eso. No. Porque al final del día somos matrimonio. Ajá. Amén. Exactamente. Están en el mismo equipo. Ya, también eso me gustó, somos del mismo equipo. Y carne de su carne. Amén. Y hueso del mismo. Y hueso de su hueso. Me gusta. Mira, en conclusión, la mejor elección que podamos hacer es elegir a Dios en nuestro matrimonio. Así es. Amén. Para poder decir lo que dijo Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Amén. Es muy importante emocionarnos para apasionarnos. Ajá. Y así poder trabajar con convicción para que no falte nada en nuestro hogar. Y es. Una buena relación con Dios podrá hacer que nuestro hogar sea un castillo real y no solo de arena. Ajá. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Hacer lo real y no de arena. Imagínese, la arena es. No, no. Es por una. Se deshace. Sí. No tiene fundamento. Pero con Dios, ese castillo va a ser fuerte todo el tiempo, el matrimonio. Amén. Amén, amén, amén. Amén. Bueno, fíjese, pastor, qué rápido se pasa. Qué rápido se pasa el tiempo, ¿verdad? Amén. Se pasa. De este matrimonio en Cristo se disfruta, pero sin Cristo se padece. Y le damos gracias a Dios por eso, porque queremos que más matrimonios crean en Dios y crean en las promesas que Dios tiene para sus vidas. Y pues nada, pastor, más que vamos a despedirnos, ¿qué le parece? Amén. Dios los bendiga mucho y gracias por su tiempo. Amén. Dios los bendiga. Y acuérdense de compartir el video. Compartan este video para que llegue como una agüita fresca a una parejita que esté padeciendo, porque no queremos que padezcan, sino que se disfruten. Acuérdense de apartar su fecha para el 3 de febrero y después le vamos a poner más información para que vaya apartando su lugar y diga, yo voy a esas conferencias, quiero invertir en mi matrimonio, porque si usted invierte, créanme lo que va a tener un matrimonio como el de los hermanos. Dios, ellos están invirtiendo tiempo en mirar estos estudios, ¿verdad, hermanos? Amén, amén. Y ellos dicen, ellos siempre son fieles a mirar los estudios porque les están ayudando y es lo que queremos, que sean de bendición para ustedes, porque todo lo que sale de aquí es palabra de Dios, ¿verdad, pastor? Amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Amén. Amén.